El municipio de Quito, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, realiza desde hace 12 años el curso de arte quiteño. Mediante este encuentro, los miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales acreditados en el Ecuador, visitan lugares emblemáticos de Quito y conocen la historia de nuestra ciudad. Hace cuatro años que participo cada año a este curso y cada año me parece muy interesante, muy interesante para nosotros extranjeros, diplomáticos que vivimos en Quito para descubrir la ciudad. Entonces para mí cada año es una muy buena experiencia y cada año estoy muy impaciente de visitar otros edificios. Estamos aquí para representar a nuestro país, pero también a conocer más al país donde vivimos y eso nos ayuda a desarrollar las relaciones, pero también por eso a apreciar la cultura, porque es el país donde vamos a vivir por algunos años. Así que vemos nosotros ese curso con una muy buena oportunidad, algo muy especial. Pienso que es una magnífica idea presentar a Quito a través de su historia, a través de su cultura. Es la manera, creo yo, de mostrarse que es muy parecida a otras culturas latinoamericanas, pero también mostrar las diferencias, esas pequeñas diferencias que hacen que los quiteños sean los quiteños. En su décimo segunda edición, el curso de arte quiteño planificó la visita a lugares representativos de Quito, guiados por expertos conocedores de su historia, cultura y tradición. Valoramos muchísimo los embajadores y embajadoras, vemos el taller de arte quiteño como un bálsamo de cultura y una manera de conocer este hermoso país de Ecuador y sobre todo Quito y su cultura, su arte. Hasta que un día, ¿no? Sube por el Cristo y cuando está a media altura, repando por la imagen, le oye una voz que le dice, ¿hasta cuándo Padre Almeida? ¿Hasta cuándo Padre Almeida? El otro regresa, la iglesia estaba vacía, no había nadie. ¿Hasta cuándo Padre Almeida? Y se da cuenta de que es la imagen la que le habla. Y el otro, impertérrico, le dice, ¿hasta la vuelta, señor? Y se dan esa vida. ¿Hasta la vuelta, señor? La experiencia con don Alfonso es sumamente rica, en tanto nos nutre de todo el contexto histórico, político y económico, de cómo ha venido evolucionando la ciudad de Quito y nos hace parte de su historia. Nos ha dado la oportunidad de conocer anécdotas y conocer detalles que de otra manera hubiera sido muy difícil acercarnos de una manera muy natural, una plática que sabemos que tiene todo el conocimiento y la trascendencia de los estudios de los especialistas a los que hemos tenido acceso. Al venir a Quito he recorrido las iglesias, he recorrido las calles, que nunca lo había hecho en detalle. Ahora he tenido tiempo de hacerlo y realmente me he sentido trasladado a un mundo mágico, a un mundo increíble. Para nosotros, como extranjeros, es maravilloso porque es una oportunidad para nosotros, para saber más sobre su ciudad, su pueblo, cultura. El curso de arte quiteño es el escenario perfecto, no solo para difundir las riquezas culturales de la ciudad a nivel internacional, sino que se ha convertido en un espacio propicio para abrir oportunidades de cooperación en beneficio de la ciudad y el país. La primera reacción es felicitar a la alcaldía por esta excelente iniciativa, por varias razones. La primera es que nos hacen conocer en el lugar donde se ha realizado la historia y en los diferentes lugares, iglesias, museos, en esta biblioteca hermosa, conocer de primera mano lo que sucedió. Luego, la gente que da el curso, la verdad, tiene un conocimiento extraordinario. Me gustaría agradecer al municipio por la organización de esta actividad. Las gestiones que con la ayuda del arquitecto Alfonso Ortiz, nosotros nos da la oportunidad de conocer esta preciosa ciudad. Creo que el curso es muy difícil porque todos los años fallan en los exámenes y vuelven a repetir el siguiente año el curso, pero nos da mucho gusto que así sea, porque cuando tienen que dejar quito, tienen que salir, entre las cosas que nos mencionan los amigos que nos dejan, es que se llevan con un recuerdo muy grande el haber participado en el curso de arte quiteño. Me parece fantástica, realmente yo soy de esos no aprobados. Esta es la tercera vez que me inscribo para el curso. Me parece una iniciativa muy, muy buena, completamente de acuerdo con Cristian y con Angélica, que esto nos convierte en embajadores de Quito. Yo creo que este tipo de iniciativa es una iniciativa excelente para introducir nosotros, que somos quiteños por algunos años, para conocer más sobre la historia y el arte de esta zona tan bonita y con tanta riqueza artística. Entonces yo realmente quiero aplaudir a Alcadía por esta iniciativa. Creo que es una iniciativa súper acertada y yo lo que deseo y animo es a que continúe, porque dicen que solo se ama lo que se conoce y esta es una forma de conocerlo en profundidad. Creo que es una iniciativa increíble e inteligente porque es una manera perfecta de mostrar la ciudad de una manera que el diplomático que viene aquí a trabajar no la puede conocer. Es muy difícil llegar a conocer esta ciudad en este nivel. Se ve solamente mediante proyectos así y nos da a nosotros las herramientas para explicar Quito mejor y hasta para atraer turismo para Quito más de lo que podemos sin este proyecto. Colegas y amigos del Cuerpo Diplomático los esperamos el año que viene, que va a ser el 13 curso de arte quiteño. El 13 es un número de suerte. Así que los esperamos el año que viene. Yo voy a estar seguro. Les daré la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.